Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa en últimos momentos. Invasión a Ucrania, Estados Unidos pidió investigar a Rusia por casos de conflicto en Mariupol. Los ojos del mundo están puestos en esta agresión y estas atrocidades. Así dijo la vicepresidenta Kamala Harris, los estallidos del ejército de Putin acabaron a un número aún indeterminado de civiles y algunos debieron ser en fosas comunes. Recuerde dejar un comentario en este video. Estaremos muy pendientes, muy al tanto de todos sus argumentos frente a esta información. Y no se olvide también de dejar un me gusta de antemano. Muchas gracias. En conferencia de prensa junto con el presidente polaco, donde fue a demostrar el apoyo de Estados Unidos a los miembros del flanco oriental de la OTAN, Harris expresó su indignación por el estallido de un hospital de maternidad y las escenas de mujeres que están muy mal, así como otras arremetidas a civiles. Sin duda debe haber una investigación y todos debemos vigilar. Dijo Harris y señaló que la ONU ya ha iniciado un proceso de revisión de las denuncias. No tengo dudas de que los ojos del mundo están puestos en este conflicto y lo que ha hecho Rusia en términos de esta agresión y estas atrocidades. Por su parte, Duda consideró evidente que en Ucrania los rusos están cometiendo muchos casos de conflicto. Añadió que, en su opinión, la invasión tiene los rasgos de que su objetivo es eliminar y acabar una nación. Harris elogió la generosidad de los polacos al acoger casi 1,5 millones de refugiados desde que Rusia invadió Ucrania el mes pasado. He estado observando y leyendo sobre el trabajo de gente común que hace cosas extraordinarias y por eso les traigo el agradecimiento del pueblo estadounidense, dijo Harris durante un encuentro previo con el primer ministro. Horas después que la Cámara baja del Congreso, estadounidense aprobó una ley de gastos que incluye 13.600 millones de dólares en ayuda a Ucrania y sus aliados europeos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Las negociaciones que tienen lugar en Bielorrusia, este formato principal, según que fue aprobado por los presidentes de Rusia y Bielorrusia. La conversación de hoy confirmó que este formato no tiene alternativas en general sobre la iniciativa de nuestros compañeros turcos sobre los asuntos humanitarios. Hemos explicado qué medidas realizan nuestros militares para ayudar a aliviar la situación de los civiles que en gran parte se vieron como rehenes de la situación actual. Los utilizan los llamados batallones voluntarios y las llamadas fuerzas de defensa territorial como un escudo vivo. Estos hechos son bien conocidos. Varias veces al día nuestros oficiales hacen las respectivas declaraciones para los medios. Hemos confirmado que la iniciativa presentada en su momento por la parte rusa para abrir cada día los corredores humanitarios sigue en pie. Las rutas de estos corredores, el tiempo de su apertura se determinan por las personas que controlan la situación en la tierra, a partir de la situación y buscando las rutas más seguras para la salida de los civiles. Además, hemos recordado a nuestros compañeros de que en la última ronda de las negociaciones en Bielorrusia, la parte rusa presentó unas propuestas muy concretas en forma de un proyecto y la parte ucraniana que quiso estudiar estas propuestas en Kiev dijo que en el futuro próximo daría una respuesta porque queremos continuar nuestra conversación en Bielorrusia. No queremos reducir este formato a unos documentos informales, sino debatir los asuntos que deben ser solucionados en el marco de la crisis ucraniana y para garantizar la seguridad en el continente europeo, tomando en cuenta los intereses de todos, absolutamente todos los países. Así que en breve es lo que hemos hablado hoy y ahora puedo contestar a sus preguntas. Por favor, la Federación de Rusia. ¿Agencia Anadolu. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde van a terminar estos complejos antiaéreos? Es la pregunta que hacemos a nuestros socios en la Unión Europea y cuando manifiestan interés para poner fin a la política de Ucrania, cuando nos preguntamos cómo piensan luego controlar el uso de estos complejos, no pueden contestar nada. Así que es una amenaza para muchos años y no solo existirá en Ucrania, sino que se va a extender por toda Europa. Y en cuanto a su pregunta, si tenemos planeado atacar a otros países, no, no lo tenemos planeado, ni siquiera hemos atacado a Ucrania. Es que, como hemos aplicado varias veces, la situación actual... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.